Pinto las 9 de la noche con 14 minutos, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta entrega de viernes aquí en el central, lo decía Diego a tiempo de ir a la pausa, está Argentina a un mes nada más de la realización de las elecciones generales, esta es la primera vuelta, que eventualmente podría tener un ballotage, una segunda vuelta en caso de que no se cumplan los mandatos que están establecidos en la ley, que gane por mayoría, con 50 más uno de los votos, o eventualmente no llegue a los 40 y saque 10 del segundo, esas son las condiciones para que no haya una segunda vuelta electoral. Estábamos viendo hoy justamente las encuestas, muchas, muchas encuestadoras han salido a la calle a tomarle un poco el pulso a los votantes y nos ha parecido pertinente hoy tener una conversación con alguien que está allá justamente, que está en el lugar, donde se están registrando estos momentos tan especiales, tan importantes y tan definitorios, diríamos, para el futuro no solamente de Argentina, sino también, por qué no, un poco de este, diríamos, movimiento progresista que existe en América Latina, en particular en Sudamérica, y que bueno, está obviamente a la expectativa de cuánto vaya a pasar allá. Queremos agradecerle a Héctor Bernardo, que es periodista, él vive en la ciudad de La Plata, es docente universitario en la Universidad de La Plata, y bueno, va a tener la posibilidad de ilustrarnos en esta noche respecto a lo que está pasando ahora mismo allá en su país. En principio, en nombre de Diego y mío personal, Héctor, te mandamos un cariñoso saludo hasta La Plata. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la atmósfera que se respira en Argentina a un mes de las elecciones? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar con ustedes y con el público de la Viajala. El clima todavía es tranquilo y de incertidumbre, en términos generales. Realmente, el resultado que llevó a Javier Milei a ser el candidato más votado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizaron en agosto, fue sorpresivo, dejó todavía mucho para el análisis. Ninguna de las encuestadoras lo había previsto, ese lugar de candidato más votado. Si bien hubo alguna encuestadora que en mayo le daba un porcentaje cercano al 30%, lo ponía en segundo lugar y jamás hubo ninguna de las encuestadoras que lo pusiera como el candidato más votado. Desde ahí en adelante hubo, en principio, un crecimiento de Milei que se consolidó como base esos 30 puntos y aumentó unos puntos más, pero con el tiempo aparentemente, según señalan las encuestadoras, ese porcentaje que había crecido casi 9 o 8 puntos empezó a disminuir, empezó a crecer también la figura de Sergio Massa, el ministro de Economía del Gobierno, que es también el candidato a presidente del oficialismo, y a desgastarse la figura de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien trató de construir una imagen de oposición al gobierno, una imagen de confrontación con el gobierno, pero ese es un lugar que ya está ocupando de por sí Javier Milei. Entonces, Patricia Bullrich queda a mitad de camino, no es ni tan crítica, ni tan confrontativa, ni tan radicalizada como lo es Milei, pero tampoco se puede alinear con las políticas del gobierno. Esta situación de indefinición de Patricia Bullrich, aparentemente, según señalan las encuestas, la está haciendo retroceder a un tercer lugar, la está haciendo perder intención de voto, y los votos seguirían tanto a Milei como a Sergio Massa, pero todo indica que entre estos dos candidatos habría un balotaje en noviembre, siempre en potencial, lo digo porque las encuestadoras se han equivocado mucho, y se han equivocado por grandes diferencias, como dije, en las primarias abiertas a Milei le daban 15, 16, 17 puntos, la mayoría de las encuestadoras, no todas, pero la mayoría, y sin embargo sacó casi 30. De acuerdo, contanos un poco la situación de Massa, ¿cómo anda Massa después de las PASO? Inmediatamente después de las PASO, las PASO fue un golpe duro para el gobierno, Massa salió en tercer lugar, como el candidato, fue el segundo candidato más votado, pero el espacio del gobierno salió en tercer lugar, salió primero, todos los candidatos, los partidos, los espacios políticos salieron con muy pocos puntos de diferencia, ¿no es cierto?, en el recuento final, Milei tuvo 29,9% de los votos, Patricia Burrich tuvo 20, no Patricia Burrich, perdón, el espacio, juntos por el cambio, que era Patricia Burrich, pero también Horacio Rodríguez Larreta, entre los dos sumaron 28,4% de los votos, y el espacio del oficialismo, en el que iba Massa y Grabois, sumaron 27,4% de los votos, o sea, estuvo todo a menos de tres puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Massa, inmediatamente que se produjeron las PASO, hubo una devaluación del gobierno, y eso produjo una disparada de los precios de los alimentos, de la canasta básica, y de los productos y servicios en Argentina, lo cual fue también un golpe duro para la imagen del ministro de Economía y candidato a presidente. Pero poco a poco ha ido remontando esa imagen tan dura que quedó después tanto de salir tercero como de la devaluación y de este ajuste, como fue determinado por muchos economistas, poco a poco fue remontando su imagen con medidas para favorecer el poder adquisitivo de los trabajadores, se lanzó un proyecto que es Compre Sin IVA, en el que los ciudadanos compran con su tarjeta de débito y se les devuelve el impuesto que se le cobra a los productos de los comestibles, los productos de la canasta básica, se lanzó también un bono para ayudar a compensar los salarios de los trabajadores, se tomó la medida de quitar también el impuesto a las ganancias a los trabajadores de lo que se denomina la cuarta categoría en Argentina, lo cual impactó en un grupo grande de los trabajadores asalariados, y todas esas medidas tomadas por el ministro de Economía y candidato a presidente empezaron a recomponer un poco su imagen también para algunos sectores, no para todos, pero para algunos sectores fue muy importante que Argentina pudiera entrar en los BRICS y el mismo día que se anunciaba la entrada de Argentina a este espacio BRICS Plus, también se anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que Argentina tiene y que la condiciona en gran medida, entonces todas estas medidas fueron recomponiendo la imagen del candidato Sergio Massa, que viene creciendo según señalan todas las encuestas, que viene creciendo acercándose a la imagen de Javier Millet, que ahora todas las encuestas lo ponen en primer lugar, pero con un 35, un 36% de los votos, y algunas de estas encuestas también dicen que Massa podría estar arriba de los 30 puntos, con 32 puntos, o sea, aparentemente, según señalan muchas de las encuestas, habría 4 o 5 puntos de diferencia en esta primera vuelta, y estos dos candidatos entrarían en el ballotage que se realizaría el 19 de noviembre, y ahí hay que ver los votos de los que no participaron, los votos de los que votaron en blanco, los votos de los que acompañen la propuesta de Patricia Burrich, los votos de la izquierda, que también tienen su candidato, la izquierda más radicalizada, la izquierda trotskista, tienen como candidata presidenta a Miriam Bregman, que sacó cerca de 3 puntos en las PASO, y se supone que esa va a ser más o menos el resultado que también tengan estas elecciones primarias, pero en un ballotage, gran parte de todos estos candidatos, también el gobernador de Córdoba, Schiaretti, que es un candidato que viene del peronismo, y que sacó 5 puntos en las PASO, todos estos votos podrían, en un eventual ballotage, irse a una propuesta más cercana a la de Sergio Massa que a la de Javier Milley, por sus características, ¿no es cierto? Y bueno, y el voto de Patricia Burrich podría dividirse entre los dos candidatos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Vayamos, hablaba de encuestas, vayamos a revisar dos de ellas, por favor. Vamos a ver la primera que justamente hizo la CELAC en torno a... Esta es la intención de voto de CELAC, justamente. Javier Milley, 33.2%, Sergio Massa, 32.2%, Patricia Burrich, 28.1%. Y la otra encuesta que vamos a tomar y queremos presentar a CELAC y a nuestra audiencia, la de Federico González y asociados para El Cronista, que, diríamos, confirma este primer lugar de Javier Milley con 33.1%. La diferencia radica en el segundo lugar, que le da 0.3% de ventaja a Patricia Burrich sobre Sergio Massa. ¿Cuánto realmente es la percepción en los medios? ¿Qué se está diciendo en los medios de comunicación en torno a estas últimas encuestas publicadas? Sí, las encuestas, si bien varían mucho y tienen diferentes metodologías y es difícil señalar si hay alguna encuesta que esté errando, ¿no es cierto? Que a pesar de las diferencias en estas candidaturas y en estos lugares, también hay que recordar que en muchos casos trabajan con dirigentes que son operadores políticos, operadores de prensa, operadores políticos y que intentan instalar a un candidato o a otro y que intentan mostrar una realidad que a veces luego en las elecciones se comprueba que esa realidad estaba muy distante de la que contaban las encuestadoras. Lo concreto es que por lo menos hasta ahora todas las encuestas, o casi todas, lo ponen a Javier Milley en un primer lugar, algunas le llegaron a dar un 39%, un 38% de intención de votos, se planteaba la posibilidad de que Milley ganase en una primera vuelta, ¿no es cierto? superando el 40% de los votos y sacando 10 puntos de ventaja al segundo. Otras encuestas le dan 32, 33% de intención de votos, la mayoría de ellas rondan el 35% de la intención de votos y la mayoría de las encuestadoras, la mayoría ponen a Sergio Maza como el segundo candidato a disputar la presidencia y muestran una caída fuerte de la imagen de Patricia Bullrich. Muy pocas son las encuestadoras que ponen a Patricia Bullrich en segundo lugar disputando un ballotage con Javier Milley. Sobre todo por esto que te señalaba Diego, que tiene que ver con el hecho de que el discurso de Patricia Bullrich es un discurso muy parecido al de Javier Milley. Los dos hablan de ajuste, los dos candidatos, tanto Patricia Bullrich como Javier Milley, hablan de recortes en el Estado, hablan de fortalecer el acuerdo con el FMI para cumplir las condiciones que pone este organismo internacional de la economía argentina, hablan en políticas sociales de seguridad, más que sociales, de mano dura, de endurecer la represión, hablan en contra del gobierno de manera radicalizada. Entonces son discursos que tienen muchas similitudes y por eso lo que señalan las encuestas es que el crecimiento de Milley implica inevitablemente una caída en los adeptos de Patricia Bullrich, que sería más o menos el mismo electorado en gran parte, en gran parte, no en todo. Después hay un sector ahí que no se sabe cómo va a reaccionar y cómo va a acompañar, que es el sector que votó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que se planteaba como un candidato más respetuoso de las instituciones, si bien en definitiva integra el mismo espacio que Patricia Bullrich, también planteaba ajustes y planteaba despidos en el Estado, él se lo mostraba como un candidato más conciliador y el votante que lo seguía era un votante no tan violento o que no apoyaba discursos tan violentos como el de Bullrich o el de Milley. Entonces se espera que una parte de ese votante, el votante radical, además que juntos por el cambio tiene como composición en su núcleo duro a la Unión Cívica Radical, un partido histórico de Argentina, es parte de ese frente electoral. Y la Unión Cívica Radical tiene una histórica tradición vinculada a la universidad pública y gratuita en Argentina, al derecho a que todos puedan acceder a la universidad. Y tanto Patricia Bullrich como Javier Milley vienen hablando en contra de la educación pública. Milley obviamente desde un lugar más extremo, pero Patricia Bullrich también ha salido a criticar fuertemente a la educación pública. Entonces hay sectores de la Unión Cívica Radical que si bien integran ese espacio no se sienten identificados con ese discurso y podrían llegar a apoyar al candidato del gobierno Sergio Massa. Sobre todo si tenemos en cuenta que universidades como la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, por ejemplo, esas dos universidades que son muy grandes están conducidas por el radicalismo. Son universidades públicas pero que a su interior están conducidas por el Partido Radical y muchos de los candidatos y dirigentes del Partido Radical salen de esas universidades. Entonces el discurso anti-universidad pública choca directamente con este sector político que integra junto por el cambio. Excelente Héctor, te agradecemos muchísimo. Ha sido sin duda muy importante tu análisis, te lo agradecemos, lo valoramos y por supuesto seguramente más adelante estaremos convocándote para que nos hagas tu lectura, tu reflexión, tu interpretación de lo que vaya aconteciendo ya cerquita de las elecciones y obviamente luego de ellas. Agradecerte en nombre de todo nuestro equipo, Diego y aquí toda la producción de Avialala por la gentileza que has tenido de regalarnos estos minutos. Nos reencontramos pronto, Héctor. Un placer, un placer y siempre estoy a disposición para lo que necesito. Muchísimas gracias. Héctor Bernardo que es periodista y además investigador de la Universidad de La Plata en Argentina y esta es su interpretación de las elecciones que reiteramos en un mes estarán nuevamente convocando a argentinas y argentinos a las urnas. 21.33 corremos a la pausa y enseguida tenemos más Central.